Hola, ¿qué tal? Buen viernes, mi nombre es Carmen Martínez y yo te presento las breves de la zona. Mañana sábado reiniciará la jornada de vacunación para niñas y niños de 5 a 11 años contra la COVID-19. Son 16 puntos nuevamente en municipios del corredor industrial. La Secretaría de Salud de Guanajuato informó que la jornada comenzará a las 8 de la mañana y será hasta que se agoten las dosis para cada municipio o hasta las 8 de la noche. Ayer la federación confirmó la llegada de 53 mil dosis más para Guanajuato. En el caso de León, los puntos de vacunación son el IMSS-T1, el Issste, Plaza Mulza, Code y Plaza Venecia. El próximo 27 de julio, Jade Jazmín se iba a graduar del kinder. Quería verse bonita y eligió un vestido ampón de princesa que estrenaría en esa importante fecha. Murió la noche del miércoles. Su familia no sabe la causa, pero acusan una negligencia médica. El pediatra de la clínica particular Vida en Irapuato, José Vigil Pinacho, a quien la familia le atribuye la negligencia de la que fue víctima la menor de 6 años de edad, no le supo dar una explicación. Señalaron que fue el propio pediatra quien se encargó de gestionar una ambulancia del sistema de urgencias del estado de Guanajuato para el traslado de la niña desde la clínica hasta el hospital general donde falleció. La información completa la encuentras en zonafranca.mx. Siento que mi vida se acabó. Me hace falta mi hija. ¿Quién me la va a regresar? Nadie. Nadie. Solo tengo su recuerdo en mi mente y aquí ya vive para mí. Nunca la voy a olvidar. Era una niña sana, sana. Nunca había sido ni nada. Nunca se me había puesto mal una gripe normal cualquiera y la atendía, pero así, no. Pese a que en las últimas dos semanas se han registrado lluvias en Guanajuato, no han sido suficientes para abastecer las presas, ya que si se suma la cantidad de agua que hay en dos presas, no alcanzaría ni siquiera un 30%. Son dos presas de Guanajuato las que están por debajo del 20% de su capacidad. La Soledad, que registra el 14% de almacenamiento y que es el índice más bajo de las nueve presas. Y después la Golondrina, que está al 15%. Quédate pendiente de todo nuestro contenido y notas a través de zonafranca.mx y no te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales. Más tarde ve el siguiente bloque informativo que te presentamos.